...muy famosa que dice que no, que van a ver si pueden... Que lo diga. Ya con ese cuento se conocen tanto y van a ver si pueden... Pero a ver, ¿qué se ve en la foto? ¿Pueden poner la foto nuevamente? Por cierto, ayer este chico estuvo en un programa buscando pareja. Oye, con Leonard León y el Lobo también. Ay, ese es un chato, creo que es amigo de Cristian Dominguez. ¿Qué es ese chico? Eso me parece que es afuera de ATV. Bien chico, ¿no? Chiquitito. ¡Súbele! ¡Ay! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Chato! ¡Sale! ¡Ahí está! ¡Sale, claro! ¡Sale! ¡Sale! ¿Y dónde está Mario? ¡Hacen un cambio de carro! ¡No metí ese auto! ¡Ay! Chicos, les cuento. Yo estaba saliendo... A ver, ¿qué pasa? Yo estaba saliendo para hacer mi comisión. Entonces, de repente, vi así como que se escondían. Decía, ¿qué pasa acá? Entonces, agarré mi camarita y empecé a tomar fotos. Y cuando empecé a hacer zoom, dije, esta pareja la conozco yo. ¡Mira! ¡Encima! Pero que se cambiaron de auto. Se cambiaron de auto. Hicieron un cambio de carro, ¿no? Y ahí se fueron juntitos. Alejandra Baigorria y Mario Jal. ¡Chato otra vez! Así es. Perdón, pero es buena novedad. Sí, Alejandra también sube fotos al tuit donde está de vacaciones en Colán con Mario. ¡Ah! En la casa de Colán. Yo no sé. No, no, no. Pero no, 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 no. No piensa en mala. No piensa en mala. Lo que no es cierto es que hacía ayer el señor Mario Jal buscando enamorada en otro programa. Exacto. Carla, ese es amor de amigo, nada más. No, pero, obviamente. El amor de un amigo, amor libre, como el viento. No, pero. Luis Enrique tiene todas esas canciones grabadas y las escucha todas. Bueno, no dice mañana cuál voy a sacar. Ahora, no tiene nada que ver realmente con el programa porque sabemos, obviamente, que es un reality, es un show, es un show porque invitan a personas que obviamente no van a entrar en la calle a hacer una cola para hacer un programa. Exacto. Obviamente, eso es un reality, es un montaje. Están seleccionados. Ay, por supuesto, imagínate, las chicas que van, que son, supuestamente, son modelos, deportistas, van a hacer cola de chica ahí. ¿Cómo le dicen? ¿7, 7, 7, 7. ¿Me lo dicen ahí? No, pues, hay una selección. ¿Pero entonces, Cristian, volvió Mario Oscar con Alejandro Maygorra? Yo no sé nada. Gatito, gatito, esos carros bonitos.